Mi vida, mi vida se puede dividir en dos, antes y después de Mariana. Al principio fue intenso, el embarazo fue difícil, pero al final, cuando ella nació, me transformó completamente la vida. Soncil también cambió, ahora es Cedal. El conocimiento que tiene Soncil de la mujer colombiana y la experiencia internacional de Cedal, juntos para hacer más por tu pelo. Es lo mejor, lo mejor que le puede pasar a uno. Encuentra tu variedad de Soncil, ahora en Cedal.